Hola amigos como están? Espero que se den lo mejor y el día de hoy tengo que enseñarles algo que me han estado pidiendo mucho, mucho Aquí solo he alcanzado a conseguir dos comentarios pero en serio me lo han estado pidiendo mucho Y es que esto posiblemente ustedes no lo sepan pero es el mayor secreto de Stick War Legacy Es uno de los secretos que posiblemente más dificultad tendrán, más costo de diamantes Pero si lo consigues serás el más pro en todo Stick War Legacy Este es un secreto que, uff, si supieran, ah por si todavía tengo la versión actualizada Esta versión, esto es algo que la verdad no muchos han desbloqueado Y yo quiero enseñarles mis conocimientos de Stick War Legacy para que lleguen a ser más pros que yo Para que lleguen a ser más profesionales Y es como conseguir las misteriosas y legendarias bandas o bufandas de las estatuas Como sabrán de la estatua, pues normal X está así, es una estatua fea, es un palma de cemento Pero como consigues esta estatua, ojo porque habrán ocupado muchos diamantes para esto Tenemos que ir a aspectos y una vez estando en aspectos, como notarán yo no la tengo puesta Allá en la esquinita se ve mi estatua Lo que tienen que hacer y ojo con esto porque ocuparán gran cantidad Yo tengo todos los de estos desbloqueados, pues se imaginarán con el dinero que tengo Tengo todos, está hackeado por cierto Con todos los de estos únicamente tengo que seleccionar Ojo, tengan cuidado con esto, es exageradamente complicado Y ya Ok, antes de que hagan cualquier cosa, sé que es una tontería Pero en serio, me lo pidieron O sea, aquí Solo alcancé a poner dos Pero alrededor del tiempo me han preguntado mucho como poner Mira, por ejemplo, si se lo ponemos en clásico no hay Pero si se lo ponemos por ejemplo en hielo Por si no les han terminado de entender Le ponemos a todos, absolutamente todos Los que se pueda poner Un aspecto Y verán que le cambia También si lo hacemos con vampiro La bufanda Si ven que cuando automáticamente tenemos una diferente Se va a quitar siempre la bufanda o banda Como lo quieran llamar Y ya, así de simple O sea, no está Es cierto que puede ser confuso Porque nunca te dicen cómo conseguirla Pero tampoco es tan difícil Simplemente algo muy bueno La de vampiro va a ser mucho más difícil de conseguir Porque ocupa más diamantes Porque tienes que tener todos absolutamente iguales ¿Y la bufanda aporta algo? Realmente no, solo es decoración Solo es para que se vea linda A lo mejor en un futuro pongan algo Pero en este momento no sirve para nada Y bueno, pues nada más Eso es una tontería Ya sé, pero quería Hacerlo video Porque me lo han preguntado mucho Y pues yo siempre quiero ayudarlos Así que pues eso es todo Por ejemplo, si no lo tengo seleccionado Ahí va a quedarse Pero si le quito Ahí está Perdón por el rama del inicio Solo quería jugar un poco Y fuera de eso Pues no, no es tan difícil El más básico que vas a tener Obviamente es el de hierba Porque es el más simple de conseguir El set Y ya realmente Si quieres eso Solo tenemos todo igual Pero bueno Nos vemos amigos Espero que les vaya bien Y que les haya servido Esta pequeña E inútil explicación Nos vemos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!